It's been poco tiempo juntos, te amo todo cada día In my life te extraño, tú me haces sentir indestructible Pensaba antes, it was imposible, no era fácil Dejando mi lugar, Spanish Harlem, cerca del mar Where we conocimos, in Nueva York me moví a Cali Para ti, mi amor, mi vida, mi alma, mi corazón Never separado, todo puro gran pasión Laves a labios, ojos a ojos, besando de futuro en nuestro matrimonio Es el amor, es el amor, el que le ha hecho herida al corazón Si tú supieras mi vida, que tu amor solo ha traído dolor y confusión Es el amor, es el amor, el que le ha hecho herida al corazón Si tú supieras mi vida, que tu amor solo ha traído dolor y confusión Siento tus brazos como el viento soplando cuando no estás aquí Cerquita, caminando sin un destino Un amor perfecto, pensamientos de nuestros tiempos Nos dos reyendo, mirando, tocando, junto Hablamos siempre del futuro En mi corazón, un amor tan puro Que nadie menos Dios tienen amor más puro Los recuerdos cuando cierro mis ojos puedo ver Más cerca al cielo que yo estaré Brindando vino contigo, pensando en destino Es algo que entiende la mujer Es el amor, es el amor, el que le ha hecho herida al corazón Si tú supieras mi vida, que tu amor solo ha traído dolor y confusión Es el amor, es el amor, el que le ha hecho herida al corazón Si tú supieras mi vida, que tu amor solo ha traído dolor y confusión Como un flor sin sol muriendo el amor Cambiaste como me hablabas, sentí dolor Robaste mi confianza, quedo solita mejor Al principio sin precio y ahora sin valor Vete de mi vida, hazme el favor Ahora we're together, but now it's different No me hablas, just to play con mi mente Me trata mal, when you're always with your chicas Paseando ventrila sin mí, por muchos días Te entiendo, te odio, no me digas nada Fuera de mi cara, no te debo nada Nada, nada Es el amor, es el amor, el que le ha hecho herida al corazón Si tú supieras mi vida, que tu amor solo ha traído dolor y confusión Es el amor, es el amor, el que le ha hecho herida al corazón Si tú supieras mi vida, que tu amor solo ha traído dolor y confusión Es el amor, es el amor, el que le ha hecho herida al corazón Si tú supieras mi vida, que tu amor solo ha traído dolor y confusión Es el amor, el que le ha hecho herida al corazón Es el amor, el que le ha hecho herida al corazón